Correr la media maratón de Cracovia es realmente una pasada. El sentimiento es indescriptible, porque tienes durante todo el recorrido la gente animándote, no para de incluso gritar tu nombre, es realmente una pasada. Y después de esa parte acabas sentado en la arena, que es un pabellón súper moderno, con llegas dentro, con luces de colores, la gente sentada en las gradas, es indescriptible, es una pasada. Yo corro en Cracovia.